El trabajo por el que algunos traficantes llegan a cobrar de 9 a 10 mil dólares lo están haciendo otros conocidos como polleros por mucho menos. Bueno, eso lo dicen integrantes de albergues que reciben los ofrecimientos para que los crucen ilegalmente a Estados Unidos. Daniela Andrade habló con ellos, investigó y nos amplía. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A las hecho, así es como dicen sentirse algunos migrantes que viven en este albergue de la ciudad de Tijuana. Ellos aseguran que algunos traficantes de personas han tenido que bajar los costos de sus servicios debido a la baja cantidad de personas que viven en este lugar. Hay unas personas que están pasando gente así, que se han contactado con personas de aquí y les dicen que les van a cobrar 800 dólares, 500 dólares, 900 dólares. Depende de los familiares que tengan, porque si son varios parece que les bajan el precio. Ese es el testimonio de una mujer a quien por seguridad llamaremos María. Ella ha pensado si pagar a un traficante le serviría para estar en Estados Unidos, ya que ahora los precios que les ofrecen son menores. Sin embargo, el tener una familia numerosa y el riesgo de ser sancionada se lo ha impedido. Dijo que a pocos metros de su albergue algunas personas se quedan de ver con los polleros para emprender el camino. Se arreglan con ellos por una cantidad y ya les dicen que los van a esperar en la placita que está aquí cerca. Los puntos de cruces son diversos. De acuerdo con el director del albergue, algunos migrantes que ya están en territorio estadounidense han contactado a sus conocidos para decirles cómo le hicieron. Algunos es por el chaparrán, otros por otras áreas de aquí de la frontera y otros hasta por el río. Entonces hay diferentes conexiones que ellos tienen. Ellos tienen una variedad de conexiones de diferentes maneras o formas o lugares por donde cruzan y contactos. El pastor Albert Rivera señaló que esa es una de las causas de que el número de migrantes haya bajado de manera considerable. Se nos ha ido un 75% de aquí del albergue en el último dos meses y medio, dos meses, porque se ha desatado una de esas de polleros. Y bueno, cabe señalar que en este albergue de la colonia Nueva Aurora, en la ciudad de Tijuana, llegaron a estar más de 800 personas. Sin embargo, en la actualidad hay poco más de 100 migrantes. Desde Tijuana para Telemundo 20, Daniel Andrés.